El equipo femenino de tiro con arco de México ha conquistado la medalla de oro en la final de la especialidad de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, celebrada en Antalya, Turquía. La victoria mexicana fue ante el equipo chino por un marcador final de 6 a 0, con parciales de 55-51, 55-54 y 57-53, lo que hizo innecesario el cuarto turno de lanzamientos. El trío mexicano, conformado por Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Aida Román, demostró una gran habilidad y precisión en sus lanzamientos para asegurar la medalla de oro. El camino a la final no fue fácil para el equipo mexicano, que tuvo que vencer a España en semifinales con otro marcador de 6 a 0, pero lograron hacerlo con gran maestría. Agencia Informativa de México. Bueno, a lot of room for error here for Aida Román. Of course it was going to be a 10 to finish off and a 57 is a great score in recurve archery especially if it takes you to the recurve women's team gold medal, as it has for Mexico. A dominant performance for them, great to have China back but Mexico were too good this morning. Gracias por ver el video.